Bueno, regresamos en este espacio al cierre por BTV Canal 32. Miren, yo quiero en mi comentario de hoy hablarles sobre algo que me preocupa bastante. Me preocupa bastante y quienes le dan seguimiento al trabajo que realizamos saben que con relación a estos temas, cuando el gobierno o el presidente ha fijado posturas sobre temas diplomáticos que implican otras naciones, organismos internacionales, yo siempre le he dicho al presidente, al canciller y a quienes tienen que ver con esos temas que nosotros no deberíamos ser como tan ligeros a la hora de dar declaraciones por las implicaciones que pudiera tener usted dar unas declaraciones un tanto ligeras o sin sopesarlas bien para luego tener que recoger eso. Eso es muy delicado y sobre todo cuando eso implica naciones, organismos internacionales porque la manera en la que ven al país y ven al gobierno es un problema pero eso también puede desencadenar situaciones complejas en cuanto a las relaciones multilaterales del país. Y yo le puedo citar rápidamente varios ejemplos de cosas con las que yo no he estado de acuerdo por la ligereza con la que se han declarado y luego han tenido que recogerse. Por ejemplo, cuando el gobierno iba a iniciar, ustedes recuerdan lo que pasó con el embajador de China que lo sentaron allá en el center field el día de la proclamación del presidente, lejísimo porque querían darle todo el protagonismo a Mike Pompeo que estaba en el país como invitado en la toma de posesión y a los Estados Unidos. Y ese día el presidente dijo en su discurso que los chinos no tenían nada que buscar aquí que aquí todo se le iba a dar a los Estados Unidos y cuando yo vi ese tipo de declaraciones de boca del presidente yo dije, pero en serio, o sea, independientemente de que hay una política del Estado Dominicano en este gobierno de tener una cercanía más lógica con Estados Unidos que para con China, pero por lo que China representa y por un tema hasta diplomático no importase que no fuese China, el manejo no fue adecuado. Bueno, en ese momento lo dije, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, la vida dio tantas vueltas que meses después, con la pandemia en su buena, quien nos sacó del apuro de la vacuna fue China, no Estados Unidos. Y entonces ustedes han visto cómo con el pasar de los años y de los meses, el propio gobierno ha tenido que empezar a buscar un acercamiento con China después que iniciando el gobierno lo alejó de manera innecesaria. Pero así ha habido otras declaraciones imprudentes sobre temas internacionales en este gobierno. Hubo declaraciones, recuerdo una vez con relación a Nicaragua, que provocaron incluso una protesta de parte del gobierno de Nicaragua. Cuando estalló el conflicto de Rusia y Ucrania, nos destapamos de manera acelerada a fijar una postura cuando no nos toca, no nos incumbe fijar ese tipo de posturas a nivel internacional. Y así le podría citar otras tantas declaraciones o afirmaciones de boca del presidente que es lo más grave. Pero le hago este preámbulo porque haya ocurrido algo en el día de hoy que a mí me preocupa bastante con relación a esto. Dice aquí, el presidente Abinader desmiente informe de la ONU, oigan lo que yo le estoy diciendo, sobre armas que llegan a Haití desde República Dominicana. Entre comillas, el presidente dice, eso es totalmente falso. ¿Qué es lo que dice ese supuesto informe de la ONU? Bueno, hay un informe de la ONU que salió publicado en la Agencia Internacional de Noticias F y otros medios sobre un artículo que hay tráfico de armas entre Haití y República Dominicana, donde según un informe de un grupo de expertos de la ONU, las armas que llegan a las bandas de Haití llegan, según ese informe, procedentes de Estados Unidos y de territorio dominicano hacia Haití. El presidente categóricamente ha negado eso, que eso es imposible, que eso es mentira, que eso es falso. Oigan esto, pero yo le voy a decir una cosa a ustedes, sin yo tener los elementos y los niveles de información que tiene el presidente, porque se supone que si él está siendo tan tajante, es porque él tiene 100% la seguridad de desmentir a un organismo y un informe de la ONU, que no es cualquier cosa, de expertos de la ONU. Pero yo le puedo decir algo simple al presidente. Yo fuera el presidente y yo no fuera tan tajante en esas afirmaciones, porque él sabe el desorden que ha habido históricamente en la frontera entre Haití y República Dominicana. Un desorden, un desorden de lado y lado, un desorden que el propio Estado Dominicano no ha tenido la capacidad histórica de controlarlo con el tráfico de personas, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas. De todo pasa por esa frontera. De allá para acá y de aquí para allá también. Entonces, yo de verdad que estoy estupefacto cuando yo veo con la firmeza, la seguridad y la garantía que el presidente sale a desmentir un informe de expertos de la ONU. Presidente, pero ¿cómo usted puede aseverar que ese informe es mentira cuando usted sabe lo vulnerable que era esa frontera y que ha sido y que sigue siendo para controlar el paso en las dos direcciones de todo? ¡De todo! Entonces, de verdad que me preocupa porque tú salir a desmentir un informe de un organismo como ese te puede generar incluso otras situaciones y también uno no sabe cuál es el interés de comenzar a plantear esa hipótesis también de que hay armas que entran de aquí hacia allá. Uno no sabe si eso es parte de todo, si esa es la continuación. Empezaron por el canal, ahora vienen a acusarnos de que desde aquí se está traficando armas también. O sea, uno no sabe si es parte de una agenda que gradualmente irá avanzando. Entonces, como que la respuesta del presidente, tan tajante, a mí no me parece lo más diplomática y lo más correcta posible en un momento tan delicado que se vive con relación al tema diplomático y la situación haitiana en República Dominicana. Señores, continuamos con más del desarrollo del espacio al cierre como cada noche aquí por BTV Canal 32. Miren, quiero compartir con ustedes una reflexión a propósito de un debate que se generó este fin de semana en el que el expresidente de la República, el leonel Fernández, hizo alusión a que en este momento el país está manejando, eso fue lo que quiso decir en esencia, con incompetencia el tema de las drogas. Inmediatamente Cabrera Ulloa, el vicealmirante Cabrera Ulloa, pues le respondió al presidente de la República indicando que esas cifras no eran como él estaba planteando. Pero yo me quiero quedar en el análisis político de este tema más allá de la captura de las drogas. Primero, a mí me parece que fue una pifia, me parece que fue un error y me parece inclusive que es un tema que el doctor leonel Fernández no debe tocar en la política. Primer punto, he estado, estoy y voy a estar toda mi vida en contra de que los partidos políticos y los candidatos manejen en campaña el tema de las drogas. Y he dicho muchas veces que del daño que hacen las drogas no me puede hablar nadie a mí en este país porque todo el que me hable de eso me va a teorizar. Yo nací y me crié arriba de eso. Yo sí sé el daño que esas drogas le hacen a la juventud en este país y a la gente que tiene algo en la cabeza como le quiebra su futuro. Todo lo demás es cuento. Entonces, el primer grave error, el daño más grave y si se quiere un daño imperdonable que se le puede hacer a este tema, es meter el tema de las drogas en el debate político. Porque es precisamente uno de los temas fundamentales, como es el caso de la educación, como es el caso de la salud, como es el caso del transporte y otros más. Las drogas se han convertido en un tema de carácter transversal para la República Dominicana por todo lo que él desprende. Y por eso es bastante displicente, es bastante distópico que tengamos que ver a un candidato presidencial, llámese como se llame, en este caso, tratando de hacer politiquería con este tema. Eso no se puede perdonar. Y el hecho de que el gobierno dominicano a través del general Cabrera Ulloa haya respondido, también eso hay que cuestionarlo y lo voy a explicar ahora. Primero, mil, yo pienso que resulta bufónizo, yo pienso que resulta bastante desagradable usted tener que ver hoy a una persona que fue presidente de la República durante tres periodos constitucionales de manera interrumpida. No tuvo ningún tipo de interrupción en el ejercicio de su poder, del poder, hablando de temas de los cuales él no puede mostrar hoy una sola solución. Además, además, presidente Fernández, hay que decirle a usted y hay que recordarle a usted que en los gobiernos suyos aquí sobreabundaba la gente que estaba metido en el narcotráfico sin que le pasara absolutamente nada. Aquí hubo narcotraficantes que duraron años operando como Pedro por su casa y no pasó nada. Entonces, venir hoy a cuestionar esto a un hombre que es de las pocas luces que tiene este gobierno en su gestión, es el señor Cabrera Ulloa. Fíjense que yo no conozco a Cabrera Ulloa, ni nunca lo he saludado siquiera, pero ese señor ha hecho un trabajo ahí extraordinario. Esa es la verdad. Y usted venir a meter esto en la politiquería cuando lo que deberíamos hacer es unificar a todo liderazgo político para enfrentar este tema de manera colectiva y sin banderas. Eso me resulta muy desagradable, la verdad. Y no solo que me resulte muy desagradable, porque eso lo podría hacer cualquier candidato en este país. Ahora, el que no debe hablar de eso, absolutamente en nada, es usted. Porque usted fue presidente durante 12 años y ese problema no solo está vigente, sino que ha empeorado en la sociedad dominicana. Por eso usted está inhabilitado para hablar de ese tema, presidente. Con todo y el respeto y la admiración que usted sabe que le tengo. No puede. Además de eso, además de eso, ningún partido político en este país puede hacer críticas con temas de drogas. Ninguno. Porque son precisamente ustedes los que le han legado a este país, periodos tras periodos, personas que están vinculadas a este tipo de actos ominosos. En el Congreso, en las alcaldías, en el Senado, donde ustedes quieran. Todos los gobiernos de ustedes, de todos los partidos, de todos, como mismo pasó ahora con el PRM, ustedes no pueden hablar de drogas. Dejen esos temas. Déjenle eso a uno aquí en la comunicación y la cosa. Usted no puede hablar de esos temas. Eso por ese lado. Y lo otro es al general Cabrera Ulloa. Mire, hay una confusión con ese tema y esa confusión no solo es válida, sino que es razonable. Como Leonel se estuvo refiriendo a su competencia, no a un asunto meramente político, aunque sí lo está utilizando políticamente, en principio eso no choca con la investidura del general Cabrera Ulloa. ¿Por qué? Él no se estaba refiriendo al militar. Él no se estaba refiriendo a un individuo que es gerente de una institución del Estado. Y como estaba hablando de su desempeño, él le respondió. Ahora, yo quiero decirle algo a usted, general. Cuando uno porta un uniforme, hay una lectura semiótica en ese uniforme. Uno deja de ser uno mismo. Uno deja de tener creencias propias. Porque cada vez que uno haga algo, la gente va a decir, en esa compañía, en esa empresa, en esa institución, hacen tal cosa. Cuando un uniformado hace tal cosa, aún sea ejerciendo su derecho, que le asiste a usted en este caso, porque usted no está deliberando. Y los militares, por ley, lo que están es impedidos de deliberar. Usted estaba defendiendo su honra y su labor como profesional. Eso se entiende. Ahora, usted no podrá desmontarle a nadie de este país que cuando usted habla, independientemente que sea el director de la DNCD, usted es un militar. Y un militar nunca, repito, aún estando en su derecho, porque lo que usted hizo no choca con la ley. Usted no estaba deliberando. Ahora, un militar nunca, escuche bien, nunca debe responder un tema que es de política. Y mucho menos, y mucho menos, a sabienda de que lo está diciendo, un candidato presidencial que está buscando precisamente eso. Está buscando poner la bala donde tiene el ojo. Entonces, eso no debió ser. Repito, independientemente de que usted estaba actuando en ese momento como gerente, defendiendo su labor como gerente, no como militar. Pero usted es militar. Y los militares están impedidos de muchas cosas y de otras que no están impedidos, tienen que medirse para hacerla. Porque saben que si la hacen, también lo van a vincular socialmente con cosas que no deben. Eso fue un error de su parte, hacer ese tipo de pronunciamiento. Usted debió dejar decir que diga lo que quiera. Y si sentía la necesidad de contrarrestar eso con datos, usted debió llamar a Homero y decirle, mira los datos aquí, respóndale. Así como Leónel, cuando habla de cosas y critica cosas que él pudo haber resuelto hoy, me parece una burla eso. Así mismo también creo que es una situación en la que usted no debió caer nunca de esa ley de responder al presidente Fernández. Porque usted sabe perfectamente que el presidente Fernández anda buscando votos. Y el que anda buscando votos regularmente en política, si tiene vocación de poder, da para cualquier cosa. ¡Gracias!